A vivir la vida Que algo tiene escondido Vive la vida A tu manera Ver a todas las mujeres Y ven de afuera Vive la vida A tu manera Toma tu propio invierno Y hace la primavera Cuando una mujer Te mira y se sonríe No hagas como aquel Que camina y no pide Cuando una mujer Te invita a salir Me aseguro que Él no pudo venir Vive la vida A tu manera Ver a todas las mujeres Y ven de afuera Vive la vida A tu manera Toma tu propio invierno Y hace la primavera Cuando una mujer No llega a nuestra cita De los mismos nervios Nos fumamos la pipa No tendría razón La vida sin mujeres Gracias al amor Uno feliz se muere Vive la vida A tu manera Pero con las mujeres Vive de afuera Vive la vida A tu manera Toma tu propio invierno Y hace la primavera Vive la vida Vive la vida A tu manera Pero con las mujeres Vive de afuera Vive la vida A tu manera Toma tu propio invierno Y hace la primavera Vive la vida A tu manera Pero con las mujeres Y ven de afuera Vive la vida A tu manera Toma tu propio invierno Y hace la primavera Y hace la primavera Vive la vida Y hace la primavera Vive la vida Y hace la primavera Vive la vida Y hace la primavera